Ahora en C5N, una publicación de María Corina Machado de hace unos minutos. Retamos al Consejo Nacional Electoral que entregue las actas. ¿Cuál es el miedo? Se pregunta. Nosotros lo hicimos con la gente. Ahí hay un video, lo acabamos de ver mientras estamos en la tanda, donde ella empieza a recibir esos escrutinios que les dije, que son como ticket de supermercado. Lo que pasa es que si son los originales tendrían que estar... No sé qué es lo que... No logro entender. Es algo que es larguen por triplicado, triplicado. No, los originales tienen que estar adentro de las urnas. Exactamente. Pero miren este video. Van a ver cómo lo empiezan a entregar. Ella habla a la población ante una multitud, María Corina Machado, y le empiezan a entregar estas actas, estos tickets, donde figuras, según el escrutinio venezolano, el QR con el número y los resultados de cada una de las mesas. A ver... Me hace que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora. No crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, desde aquí, restamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una de las personas. Ahora, manteneme ahí el... Ah, manteneme el video un segundito. Fíjate que después de decir eso, le alcanzan un ticket y empiezan a llover. Empiezan a entregarles los que están ahí cerquita a ella. Si nosotros hicimos con la gente, eso es parte del tuit también. ¿Por qué ellos no? ¿A qué le tienen miedo? Se va a subir uno, se va a trepar. Se va a acercar mucho a ella. Lo cual es ciertamente peligroso, ¿no? No sé, salvo que confían mucho en que no iba a ocurrir nada. Aguarden un segundo. Es que esto es lo importante de lo que quieren ellos, ¿no? Le asiste, la verdad, cuando dice, no muestra las actas, ¿no? Ya. Porque no muestra el Consejo Nacional Electoral las actas, que es lo que debería suceder para demostrar el resultado de la elección. Es que si yo gané, estoy convencido de lo primero que hago. Muestro los datos. Vean lo que quieran, no hay ningún tipo de inconveniente, al contrario. Así dan por terminada la cuestión, ¿no? Sí, de esta manera, además, ves a una dirigente opositora que la empoderaron cuando la proscribieron y que la empoderan ahora cuando no entregan los resultados de la elección. Ahora, Edmundo González es el Biden venezolano, ¿eh? Y es ella la que tiene más cariño, ¿verdad? No, no, él no, directamente ella no lo deja ni hablar ni participar. Y cuando habla él, está a otro ritmo, con otra fuerza. Sí. Es realmente un candidato testimonial, ¿no? Hay quienes dicen que Maduro... Ahí está, mirá. Mientras tenga el apoyo... Ahí la entrega, mirá. Mientras tenga el apoyo de Putin y de China, no le importa nada. Va a ser sostenido en el poder. Ahí está, para que lo vea el presidente, miren. Por eso decide aislarse como se aísla, ¿no? Tal vez. Ah, van pidiendo permiso. Ya van acercando. ¿Undos socios que tienen un derpo? Claro, o sea... ¿Ves eso? Estamos hablando de... Ahí está el ticket, miren. Ahí va, ahí le lleva el ticket. El que yo decía. Que es como un súper, ¿verdad? ¿Es un supermercado? Sí. Las ofertas del día. Yo veo que es un ticket supermercado. No, bueno, pero empieza a sacar. Esto, disculpen, ¿no? Que yo insista con... La dirigente, Corina, lo que hizo fue anunciar en el día de ayer que habían sido subidas todas las actas a un portal, a un sitio, en la web, al que podía tener acceso libre cualquiera. Y, no sé ustedes, si querés hacer la prueba, yo hasta antes de venir acá... Probemos, probemos. Intenté acceder y en ningún momento se puede acceder. Y el hecho que da por supuesto es, el mundo las vio. Y no las vio. Y la verdad es que... La verdad es que el mundo no las vio, evidentemente... No. Y esto, entiéndanos, estamos hablando de millones de ciudadanos y de ciudadanas que emitieron su voto a través de este sistema y que pueden aparecer 200.000 tipos que digan, mirá, acá, este es mi voto, pero a lo mejor hay otros 200.000 o 500.000 o un millón. Bueno, esto tiene que haber dejado alguna constancia freaciente. Tampoco se maneja en forma individual, semejante magnitud de una elección nacional no se puede manejar con un tipo que salga con un... Por eso es tan importante los sistemas de votación. Y acá volvemos a lo que plantea Sofía al inicio del programa. Los sistemas de votación, cuando más legitimidad de origen necesita el resultado electoral, es en los resultados ajustados. Porque necesitas confiar que el sistema de votación es auditable, es confiable y que cualquier persona puede tomarse el trabajo, obviamente que no se hace de esta manera, pero que es humanamente posible por cualquier persona que sepa medianamente leer y escribir, hacer la auditoría del resultado de las elecciones y no ser un técnico informático que necesita saber 800 millones de códigos y demás para poder auditar el resultado de las elecciones. Y cuando es más necesario confiar en el proceso o en la forma de votación, en los resultados ajustados, en los resultados donde la cuestión de la legitimidad de la elección está por lo menos cuanto está previamente puesta en duda. ¿A vos te parece? ¿Cómo estás? A ver, vamos al ejemplo de... Eso voy, acá no hay un resultado ajustado. Acá hay, en el peor de los casos, hay 7 puntos de diferencia, lo cual no es un resultado ajustado. En el mayor de los casos son 30 puntos, lo que está denunciando, 40, 40. Pues eso dice 70, 30. 70, 30, dice. Por eso decía, o también en aquellos momentos a donde las elecciones previamente están siendo cuestionadas de todas maneras. Entonces, el método de votación es fundamental. Fundamental. Y después, yo vuelvo al inicio y a lo que hablábamos ayer. Pensar en cómo tiene que ser una democracia de alta intensidad. Cómo tiene que ser una democracia lo más transparente posible, lo más democrática posible. Bueno, tal vez una democracia que tenga mayor alternancia política y no tenga la posibilidad de tres reelecciones para un mandatario. Perdón, acá me está mandando Ariel Basteiro, que fue uno de los veedores. Lo voy a pasar. El informe que efectuaron, que llevaron adelante y que redactaron y firmaron los veedores. Lo paso, a ver si se puede mostrar algo de esto. Es el informe preliminar de los veedores con la declaración correspondiente de los observadores. Y me dice Basteiro, que por supuesto fue, estuvo participando. Me dice, o son estos que te mando, o es la OEA, mi ley y el Departamento de Estado. Evidentemente, la idea me parece ni tan calvo ni con dos pelucas. Me da la impresión que el objetivo es buscar cierta independencia. Los veedores tienen que ser independientes del proceso político. Y sí. Si forman parte del proceso político, los envician. Ahora también, en función de lo que decía Estefi, que decíamos más temprano, un veedor puede ver el momento de la votación, puede ver si hay algún tipo de irregularidad que se pueda palpar, pero cuando el sistema es electrónico, digo, en Alemania, no por casualidad, retrocedieron con el sistema electrónico y volvieron a la boleta papel. Porque son sistemas que son difíciles de auditar, que solamente las pueden auditar técnicos informáticos. Vas a la plata, vas a uno de cada partido, a ver, contamos, uno, dos, tres, cuatro, y contá, y los tenés acá y tenés la pila de los votos. Acá qué haces, entra al sistema, a ver, y cómo haces para controlar cómo fue el voto. No tenés el comprobante, no tenés los votos, sino que tenés simplemente la estadística de lo que se vota.